En los pueblos de Lanaja Había una señorita Hija de Antonio el Moreno Que se llama Agustinita Hija de Antonio el Moreno Que se llama Agustinita La Agustina cayó en cama Sin ninguna enfermedad Que la mataron sus padres por no dejarla casar Que la mataron sus padres por no dejarla casar Ay, padre, que estoy muy mala Ay, que me voy a morir Dígale al novio que suba y se despida de mí Dígale al novio que suba y se despida de mí Y el padre le respondió Con palabritas muy bastas Aunque mil veces te mueras Tu novio no entrará en casa Aunque mil veces te mueras Tu novio no entrará en casa La caja ya va delante Y el cortejo va detrás Y el criminal de su padre Liando un cigarro va Y el criminal de su padre Liando un cigarro va Adiós, Agustín, adiós En el cielo nos veremos Ya que en la tierra tus padres no quieren que nos casemos Ya que en la tierra tus padres no quieren que nos casemos La tierra tus padres no quieren que nos casemos